Soldados de la 5ª Brigada adscrita a la 2ª División en el desarrollo de una operación en conjunto con el CTI de la Fiscalía y el INVIMA lograron la captura en flagrancia de dos sujetos en la ciudad de Bucaramanga, Santander, quienes pretendían comercializar 9.123 kilos de carne en mal estado. Durante el registro a una casa en la zona céntrica de la capital santandereana, las autoridades ubicaron el producto cárnico almacenado en cajas plásticas y sin cumplir con las condiciones ni permisos para su correcta comercialización, significando además un riesgo grave al consumidor. Los capturados de 50 y 31 años de edad deberán responder por el delito de corrupción de alimentos productos médicos estipulado en el artículo 372 del Código Penal. La carne, evaluada aproximadamente en 104 millones de pesos, fue dejada a disposición de las autoridades sanitarias de la ciudad para su disposición final. Con acciones como esta, los soldados de la 5ª Brigada continúan trabajando de manera articulada con las demás autoridades e instituciones para evitar que delitos como este puedan afectar la salud, la vida y la integridad de la población. Asimismo, se invita a la comunidad a que denuncie situaciones como estas a través de la línea gratuita 147 desde cualquier teléfono fijo o celular o a los números 321-356-8070 y 350-307-7693.